¿Cómo se encuentra? Tenemos un nuevo caso. Es una pesadilla. ¿Luego qué pasó? Entré por la puerta principal. La llamé con un grito. Hola. No respondió. ¿Y entonces qué? ¿Os muestro algo raro? ¡Au! Es un mordisco. A Ted Bundy lo pillaron por la ficha dental. ¿Se les ocurre quién podría haberlo hecho? Hace unos días, un conocido se presentó en casa. Se comportó de forma rara. ¿Rara en qué sentido? ¿Por quién apostamos? Yo apuesto por el novio. Yo apuesto por el amigo. Yo apuesto por el rarito. Yo voto por el ex marido. ¿Sos sospechoso? Todo el mundo es sospechoso. ¿Vas a contarme qué está ocurriendo? Tienes que pensar en tu futuro. No puede ser por toda tu vida. ¿Puedes guardarlo en secreto? Les contaré el secreto. Pero antes, voy a pedirles que hagan algo por mí. Y esto solo puede ir a peor. ¡No me está escuchando! ¡Muera de aquí! Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Gracias por ver el video.